Dice, de entre todos los números reales positivos, determina el que sumado con su inverso da suma mínima. Entonces te están pidiendo un número, que sumado con su inverso la suma es mínima. Porque busques el mínimo de esta función. No tienes nada más fácil. Ni lo necesitas. Lo derivo. Para que haya más de mi mínimo, derivo, ¿no? Hombre, primero tendrás que mirar el dominio, ¿no? Mi múltiplo el otro día, no digo nada. Y a ver, lo igualo a cero. Tiene muy buena pinta la cera. A ver, ¿no? Y da dos soluciones, uno y menos uno. Estudia tú el crecimiento del crecimiento. Así rápidamente. Que ya sabes lo que te va a dar. Y esto, te instituyo el crecimiento del crecimiento del crecimiento. me queda positivo. ¿Está bien? Te lo dije, ¿no? Para cero da positivo. Digo, para cero no se puede. Hay pasos, ya por algo. Para cero, con más cinco ¿cuánto da? Para cero, con más cinco ¿cuánto da? Pues ya está, decreciente, decreciente, esto es un mínimo y el valor que buscas es un mínimo. ¿Está dolido, no? Pues ahora sí que va a doler.